Poner al medio ambiente como una de las agendas más importantes de la humanidad. Con estas palabras, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, inauguró la exposición Raíces de lo Vivo y el Futuro con el fin de sensibilizar al público sobre la crisis ambiental. Yo quiero felicitar esta colaboración del CUCBA, de la Biblioteca, del Centro Cultural y del Museo de Ciencias Ambientales para hacer una actividad más, una exposición más de difusión, de generación de conciencia de lo que está sucediendo en el planeta y de poner otra vez al medio ambiente como una de las agendas más importantes de la humanidad. Está conectado con este magno proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Es una exposición que tiene su sede en esta biblioteca pública que hemos denominado un museo de las raíces de lo vivo y del futuro. Aquí todo el que pase por la puerta del conocimiento, todo el mundo va a poder adquirir lo que guste y esperamos que le genere una semillita de interés, pasión para conocer las bases. Desde aquí le decimos al Gobierno de Jalisco que el museo va a suceder con ellos, sin ellos o a pesar de ellos. Y aquí estamos en la primera exposición del Museo de Ciencias Ambientales. Gracias. 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 Gracias.